En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción. Dios mío, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente, con tu gracia, no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Misterios luminoso del Santo Rosario. El bautismo del Señor. En este primer misterio, pidamos por todos los sacerdotes, por todos los obispos, por el Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Llevada al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Damos la cordial bienvenida a los que se están conectando y nos están acompañando al rezo del Santo Rosario. Pedimos en este segundo misterio por todos los enfermos, principalmente por sus familiares, por todos los que sufren como consecuencia de las enfermedades, por todos los que en este momento quizá están en su agonía, para que Dios les conceda el perdón de sus pecados y puedan morir reconciliados con el Señor. Si ustedes tienen algún enfermo que quieran encomendarle de modo particular, pues pueden hacerlo, ya sea a través de su oración personal o también escribirlo en los comentarios. Pedimos en este segundo misterio, pues por todos esos enfermos, pedimos para que Dios les sane por intercesión de la Santísima Virgen María. Pedimos por la familia Valle Aguiluz y López Gómez García Clavel, para que Dios les ayude en su salud. Y así por todos los que ustedes escriban, para que Dios les ayude. En el segundo misterio luminoso, la autorrevelación, en el segundo misterio, ya estaba el primer misterio, hemos contemplado el bautismo del Señor y en el segundo misterio, la autorrevelación de Jesús en la boda de Cana, cuando hace su milagro. Así como en ese momento la Santísima Virgen María pidió por la necesidad de aquellos que ya se habían gastado todo el vino, pues así también ahora hay tantos enfermos que ya no tienen salud. Pues le pedimos a la Virgencita que así como alcanzó el milagro en la boda de Cana, así también les alcance por su intercesión la salud a estos enfermos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva de al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. En el tercer misterio, contemplamos la invitación de Jesús, invitando a la conversión. Encomendamos en este tercer misterio cada una de nuestras vidas, nuestros comportamientos, de cara a la salvación personal. Dios conoce todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hacemos, para que todo lo que hagamos, pensamos y hacemos, todo sea para nuestra salvación. Pedimos por nuestra propia conversión. Solemos pedir siempre por la conversión de los demás, pero también reconozcamos que más que los otros, nosotros somos los que necesitamos de esa conversión. Así que le pedimos a la Virgencita que ella nos ayude para que podamos convertirnos, para que podamos reconocer que la conversión es tan fundamental para nuestra vida de felicidad, no solo aquí en la tierra, digo, no solo allá en el cielo, sino también desde aquí de la tierra, para que podamos vivir felices en esa comunión con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y en el quinto misterio vamos a pedir por las intenciones que ustedes presenten. Pero en este cuarto misterio, pues quiero pedir por nuestro país. Pues algunos están afligidos por todo lo que va a pasar después de del. Después de las de las elecciones. Igual por los Estados Unidos. pues para que Dios en su infinita bondad nos conceda lo que más conviene a nuestra salvación los gobernantes que menos daño hagan a nuestra sociedad pues pedimos para que las votaciones se hagan de la manera más transparente posible y que esto de las votaciones no nos lleve al conflicto principalmente entre los creyentes que podamos ser maduros en ese aspecto, respetar la decisión de cada persona y pedimos para que la Virgen les ayude a cada ciudadano a elegir el mejor candidato que no nos veamos engañados por todas las propuestas que nos hacen que podamos tener esa claridad de elegir al mejor gobernante o si usted siente que no hay ningún gobernante adecuado pues que pueda elegir el mal menor entre dos males sin que haya una tercera opción pues se escoge el mal menor pero de que vamos a dejar de ir a votar eso no debe de hacer no debe de tener el cristiano ese comportamiento tenemos que elegir al mejor gobernante y en caso de que sintamos pensemos que no hay ningún gobernante porque todos son corruptos entonces elige el mal menor ante dos males porque si no hay otra tercera opción y solo tengo dos males pues no es que quiera este mal no lo quiero pero es el mal menor por lo tanto pues voy a votar por este que es el mal menor pero pedimos a la Virgen que nos ayude para poder elegir correctamente y que gane el que mejor le pueda el que se pueda aportar mejor en pro del bien común en favor de aquello que favorece a nuestra salvación en el tercer misterio en el cuarto misterio pues pedimos a Dios por esa intención y en el quinto misterio pues todas las intenciones que ustedes puedan escribir en el cuarto misterio contemplemos esa transfiguración que el Señor hizo para que sus discípulos descubrieran en él al Dios verdadero que también podamos descubrir la verdad y que podamos adherirnos a ella y elegir el mejor candidato o el menos peor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Y ahora vamos a rezar el quinto misterio. Y en el quinto misterio, pues, encomendamos las intenciones que ustedes presentan. Le pedimos a la Virgencita por las nietas de Alejandrina González. También pedimos a la Virgen por las intenciones que ustedes presentan, para que ella, como buena madre, les ayude a mantenerse firmes en toda tribulación. Principalmente cuando no encuentran trabajo, que no se desesperen. Cuando buscan cómo salir adelante y de pronto no encuentran salida, también pedimos en este quinto misterio por la salud de Reina Palomino. Palomino. También pedimos por todos los enfermos que están en los hospitales y en sus casas. Pues estoy leyendo algunas de las intenciones que ustedes presentan. Y así por todas las que llevan en su corazón. Y en el quinto misterio, contemplamos la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva de al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Pedimos por el Papa, por nuestros obispos, por todos los sacerdotes, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios, Padre, Madre de Dios, Hijo, Templo y Sagrario del Espíritu Santo. Aumenta en nosotros la virtud de la fe, la esperanza, la caridad. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora quiero que recemos esta salve, pidiendo por cada uno de ustedes para que la Virgencita les ayude a encontrarse cada día con su Hijo amado a través de la Biblia. Que leamos las Sagradas Escrituras, que podamos descubrir en las Sagradas Escrituras a Jesús de Nazaret, que es quien nos invita a estar con Él. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora hacemos las letanías. Y como, pues sí, para estar en mayor comunión en este Santo Rosario, pues cuando yo vaya diciendo cada letanía, ustedes pueden responder en los comentarios. Muy bien. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad, un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Cristo. Madre la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Virgen. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Virgen Prudentísima. Virgen Digna de Veneración. Virgen Digna de Alabanza. Virgen Poderosa. Virgen Clemente. Virgen Fiel. Modelo de Santidad. Trono de la Sabiduría. Cáusate nuestra Alegría. Obra Maestra la Gracia. Puerta del Cielo. Estrella de la Mañana. Salud de los Enfermos. Refugio a los Pecadores. Consuelo a los Afligidos. Auxilio a los Cristianos. Reina de los Ángeles. Reina de los Patriarcas. Reina de los Profetas. Reina de los Mártires. Reina de los Confesores. Reina de las Vírgenes. Reina llevada al Cielo. Reina del Santo Rosario. Reina de las Familias. Reina de la Paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Ante bien, libranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, Señor, concedas a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, seamos libres de las tristezas de este mundo y gocemos de las eternas alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grecia amada. Señor, gemimos en la ofandada, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la inmaculada Virgen María, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla de la vida. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, lancen el infierno con tu divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que por el mundo acechan buscando la perdición de las almas. Amén. Gracias, queridos hermanos, por acompañarme a rezar el Santo Rosario que la Virgen Santísima les guarde a todos en su corazón inmaculado. Inmaculado.